Hay una ronda esperando en algún lugar Es un encuentro de luces que bailan en paz Te invita a sumarte al abrazo, sentir el calor Bailar esta ronda liviana girando hacia el sol Blanco en lo blanco de tierra y de cielo tendrás Giran las flores del ceibo como una espiral Hay una ronda de abrazos y manos al sol El viento que sopla inspira y despierta tu voz La vida es un regalo Bailar cada día Con lluvia, con nubes, con sol Trae tu alegría y sentir que los sueños se van más allá Y la tierra nos cuida La vida es un misterio Canta cada día Con lluvia, con nubes, con sol Trae tu alegría y sentir que los sueños se van más allá Y la tierra nos cuida Con lluvia, con nubes, con sol Ya no es de sol, trae tu tristeza Y la vida es un ser Y la tierra nos cuida Se enciende en el cuerpo y el alma en este girar Y vamos cantando en este milagro de amor El viento que sopla despierta tus alas al sol Pinta la luna en la noche vestida de azul Vueltas y vueltas mis sueños se vuelven de luz La garza del río te avisa que el agua subió Y sube en tus manos al cielo volando hacia el sol La vida es un regalo Baila cada día Con lluvia, con nubes, con sol Trae tu alegría y sentir que los sueños se van más allá Y la tierra nos cuida La vida es un misterio Canta cada día Con lluvia, con nubes, con sol Trae tu alegría y sentir que los sueños se van más allá Y la tierra nos cuida La 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 la... La 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 la...